cristianas tenemos una especie de feminismo, o sea, aunque somos cristianas, el feminismo no está tan mal, podemos utilizarlo de una manera quizás un poco más decorada o quizás de una manera más prudente. Estuve analizando muchísimo el historial del feminismo, de dónde viene el feminismo, y el feminismo es parte de lo que nosotros hemos llamado el postmodernismo o una sociedad post cristiana. ¿Qué es el postmodernismo? Pues según los escritores que hablan sobre estos temas, no es más que un proceso cultural por el que el mundo está atravesando donde la religión queda en un segundo plano. Por lo tanto, esto hace que toda la humanidad se cuestione acerca de todo sin considerar valores absolutos. Como la Biblia enuncia valores absolutos, automáticamente usted está dentro del sistema postmodernista ya para donde la Biblia no es relevante. Y la religión por lo tanto quedará en un segundo plano y irá desapareciendo. Nosotros como República Dominicana nacimos con fundamentos cristianos. ¿Cuántos logran así? Nuestro escudo lo dice, nuestra bandera lo dice, nuestro himno lo dice, sin embargo, hemos cambiado. En la actualidad observamos que estamos encaminándonos a ese mismo sistema cultural postmodernista y post cristiano en donde yo lo cuestiono todo. Y en donde la Biblia no es tan importante para yo tomar mis decisiones basadas en ellas, sino que yo tengo que tomar mis decisiones basadas en lo que yo creo de las cosas, en lo que yo analizo de las cosas y en lo que yo entiendo que me conviene a mí de ustedes. Por eso me encuentras en las redes sociales como si tengo un par de personas diciendo, es que eso es religioso. Y ahora mismo no estamos en época religiosa, estamos en época racional. Así que yo puedo pensar lo que yo quiera, analizar lo que yo quiera, entender lo que yo quiera y decidir con mi vida lo que yo quiera. La Biblia dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, nosotros somos pueblo del Señor. Él nos hizo, somos su creación y su creación pero nos petece a su creación. Tú y yo no vivimos en este mundo sin rumbo, sin orientación, sin metas, no vivimos sin objetivos. Vivimos siendo dirigidos por un Dios que ya tiene todo escrito en la palabra del Padre. Nosotros quizás podríamos decir, pero el mundo posmodernista no es tan malo. Porque el mundo posmodernista nos trae beneficios. Y es cierto, es probable que dentro del mundo posmodernista y post cristiano, nosotros encontremos algunos beneficios y más adelante lo vamos a denunciar. Porque aparentemente lo todo es malo. Sin embargo, tú y yo no vivimos un evangelio cultural, tú y yo vivimos un evangelio bíblico. Por lo tanto, siempre nuestra cultura debe quedar en segundo lugar y lo que Dios ha dicho debe ser prioridad en nuestras vidas. Por eso yo tengo que tener un filtro. Cuando yo observo lo que me dicen las redes sociales, cuando yo observo lo que me dicen las noticias, cuando observo lo que un libro me está enseñando, el filtro por el que todo eso debe pasar, es la santa palabra de Dios. Ella es el santo. Ella es la que vivía. Tenemos muchos íconos en la actualidad. especialmente en la sociedad dominicana. En estos días hemos visto muchas mujeres que se levantan con muchas ideas extrañas y aparentemente llamativas en nuevas horas. Pero serán militas. Neofis, como yo, bombardeada por todas estas ideas. Me bombardean en el trabajo, me bombardean en la casa, me bombardean en las redes sociales, me bombardean en la calle. Si veo la televisión, veo el bombardeo. ¿Cómo puedo seguir siendo una mujer de Dios en una sociedad como esa? Quiero que me acompañes inmediatamente en el libro de 1 de Juan, capítulo 5. El versículo 4, que tiene la respuesta a esta pregunta. Primero de Juan, capítulo 5.4, mi Biblia dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Ese versículo es claro de Dios. Tú y yo siempre estaremos siendo compartiados por la sociedad y por una cultura diferente a lo que creemos. Sin embargo, tú y yo somos la resistencia a esa cultura. Debemos ser diferentes a esa cultura. No podemos ser el viento que esa cultura arrastra donde quiera que ella quiera llevarnos. Nosotros somos la diferencia. Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal. Nosotros no podemos ser igual al mundo, porque el mundo tiene que ver en nosotros que nosotros hemos sido libertados del pecado. Y por lo tanto, ya no somos el mundo. Es cierto que va a ser difícil. Yo no te estoy diciendo que va a ser fácil. Y de hecho, en muchas ocasiones nosotros podríamos decir, es que es casi imposible. Porque la cultura es demasiado fuerte, las filosofías son muy fuertes. Pero yo hablaba ayer en la tarde cuando venía deporado con Janice. De un tema que no estaba dentro de mi mensaje. Ya estaba escrito y sin embargo quise introducirlo, porque me llamó muchísimo la atención y hasta a mí misma esto que ella me dijo, me impresionó, me impactó mi vida. Y se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. No lo quise dejar fuera del mensaje, porque creo que así como me impactó a mí, también te puede impactar a ti. El libro de Santiago 1, versículos 13 al 15, dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el vienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, otra persona dice de su propia qué? Concupiscencia, ¿qué cosa? Es atraído, ¿y qué? Entonces la pasión después que ha concebido, da luz el pecado y el pecado siendo consumado, da luz, ¿qué cosa? ¿Saben ustedes que hay personas que se esconden detrás de la cultura para hacer lo que ellos quieren hacer? En su corazón ya está eso que ellos quieren hacer. Y veníamos hablando de eso. Yo tengo el deseo de ponerme tal cosa, yo tengo el deseo de hablar así, yo tengo el deseo de usar tal cosa, yo tengo el deseo de comer tal cosa, pero como yo bíblicamente no tengo sustento, yo obvio lo que dice la Biblia, y entonces utilizo la cultura como es un mundo. Porque es la cultura la que hace que yo da eso. Es la sociedad. Es que no podemos decir de eso, escuchando frases de mujeres que me han dicho, es que no podemos caminar en contra de la cultura. Mentira del diablo, tú y yo no somos culturales. La cultura no me puede dirigir a mí, a mí me dirige Jehová de los ejércitos. Yo no soy ni cultural ni geográfica, no importa donde yo viva, no importa lo que exista en el lugar donde yo viva, mi vida me dirige la palabra de Dios. Y si Dios lo ha dicho, yo lo creo y lo obedezco. ¿Y por qué digo lo obedezco? Porque nosotros como adventistas del séptimo día somos excelentes creyendo lo que la palabra de Dios dice. Decirlo que la palabra de Dios es infalible y que en ella está la verdad. Pero no queremos seguir. Lamentablemente, si tú y yo hemos decidido que la palabra de Dios es infalible y que en ella está la verdad, debemos demostrarnos viviendo lo que ella ha dicho. López, ¿entonces tú entiendes que se puede vivir en una cultura como esta y siempre es verdaderamente cristiano? En el nombre de Jesús y por Dios. Yo quiero que tú le digas al que te queda al lado, yo puedo en el nombre de Jesús. Hemos aprendido las filosofías del mundo y hemos terminado los consejos bíblicos. Es cierto que el feminismo en sus inicios tuvo un objetivo. Yo no puedo desmentir eso. Si tú estudias la historia del feminismo te vas a dar cuenta que el feminismo logró grandes conquistas. Hoy yo puedo trabajar, ser una psicoterapeuta, la me siento en una oficina, tener personas a ayudarlos por la historia del feminismo. Puedo cobrar un sueldo por la historia del feminismo. Y muchas de las cosas puedo votar por el feminismo. Puedo hacer muchas cosas con un mujer por el feminismo. De hecho, puedo estar predicando en otra iglesia con el micrófono en la mano por el mismo feminismo. Pero confundir la historia por lo que está pasando en la actualidad es un gran error. Porque no es lo mismo. Una cosa es lo que el feminismo logró hace muchos años y otra cosa es lo que el feminismo quiere lograr en la actualidad. Y estoy estudiando algunos postulados de ese feminismo actual. Y una de las primeras cosas que el feminismo actual quiere lograr es que se propone sacar completamente el término Dios de la sociedad porque Dios no existe. Pero podemos decir entonces que el feminismo se puede traer aquí de una manera recordada. Nunca. porque todo lo que me diga a mí que mi Dios no existe proviene del diablo. No viene de Dios. Y por más que yo lo pecore y por más que yo lo quiera acomodar lo que proviene del diablo pertenece a las piñecas y no tiene nada que ver con el reino de la luz. Así que queridos el feminismo no es solamente una situación social o cultural el feminismo es un peligro para la iglesia. Y por eso hacemos este tipo de actividades porque es muy chulo decir yo soy una mujer poderosa yo soy una mujer empoderada yo soy una mujer independiente yo soy, yo soy, yo soy y traer eso y traer eso a la iglesia. Tú no eres una mujer poderosa porque el feminismo ya ha dicho que lo eres. Eres una mujer poderosa cuando el poder del Espíritu Santo mora en tu vida. y cuando Dios pone en ti el querer que puede hacer con su buena voluntad y cuando tu vida refleja que eres una hija de Dios que adora a Dios que obedece a Dios y que proclama el nombre de Jesucristo entonces tú eres una mujer poderosa. Entonces ¿cuál es la diferencia entre ese feminismo que el mundo está promoviendo y lo que la palabra de Dios dice? Quiero enumerarte para que terminemos este mensaje con algo bien claro y bien práctico cuatro diferencias que existen y son bíblicas. Yo encontré diez pero aquí no tenemos el tiempo para eso y elegir a cuatro principales o las que a mí entendida me entiende la iglesia más necesita. Y de todos esos postulados encontré cuatro que yo quiero que tú si tienes donde aboncarnos lo samos porque son muy interesantes. El primer postulado que ellos tienen que yo encontré que decía que el feminismo busca eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer eliminando los roles completamente. Vamos a recrubrir en ese capítulo uno versículo 27 a ver si tenemos que decir Dios en eso. En el ciclo 97 dice creó Dios al hombre a su ¿qué cosa? A imagen de Dios ¿qué cosa? Lo creó. varón y hembra los creó. Inmediatamente el feminismo busca desaparecer la diferencia entre un hombre y una mujer que está diciendo que yo no debo creer que fui creada imagen y semejanza de Dios sino que yo puedo creer que fui creada de lo que yo quiera que salí de donde yo quiera y que nadie tiene que controlar mi vida porque el ser humano es un solo seguro del feminismo y yo puedo decidir si ser mujer o hombre y si soy y si decido ser hombre siendo mujer nadie me puede decir nada y si decido ser mujer siendo hombre nadie se puede meter conmigo eso es completamente anti-bíblico es completamente anti-bíblico Dios nos creó iguales en mi vida iguales para la salvación pero diferentes sectores tú y yo si somos mujeres no somos iguales a los hombres porque nuestros modelos no son Sergio Galván ni Farida ni el aire feliz nuestro modelo es la palabra de Dios ella es el estándar y lo voy a prevenir mucho en este momento ella es el estándar yo no tengo íconos fundados yo no tengo modelos terrenales mi modelo es Cristo Jesús yo lo sigo a Él y lo que Él ha pasado para mi vida es lo que yo quiero vivir ellas pueden decir lo que quieran buscar todas las informaciones que quieran científicas de donde ellas quieran buscarla y yo sigo creyendo que yo soy mujer en el nombre del Señor y que tengo un rol y que mi esposo tiene otro que Él es mi cabeza y que su cabeza es Cristo yo no necesito ser hombre para ser feliz y no necesito ser hombre para estar empoderado cuando tú me dices a mí que yo necesito ser hombre para ser feliz tú me estás diciendo que Dios se equivocó y que su modelo para mí era perfecto pero lo que te voy a decir ahora te lo voy a decir bien la misma porque a mí me preocupes y yo no quiero que la gente de la espera se asuste muchas iglesias están haciendo grandes esfuerzos por traer el feminismo dentro de nosotros tristemente lo están haciendo de una manera índice impulsando la ordenación de la mujer como pastor y cuando tú te sientas con esas personas a hablar y a analizar el tema lo primero que te dicen es probablemente no hay un argumento bíblico porque en ese tiempo los escritores de la Biblia tenían algunos conceptos que estaban dañados de machismo y por lo tanto ellos estaban un poquito parcializados y como estaban parcializados por eso tú te encuentras que en la Biblia hay muchos textos que dicen que el hombre es la cabeza pero en la actualidad nuestro Dios le ha dado luz a la iglesia para que la iglesia entienda que esos textos han sido mal interpretados inmediatamente nosotros como iglesia empecemos a dudar de la veracidad de la santa palabra de Dios la iglesia va a caer en un caos espiritual inminente todo lo que la Biblia dice es verdad no un pedacito no lo que a mi me conviene no lo que yo quiero entender por mis juicios por mis opiniones o por mis argumentos sino que todo lo que Dios ha dicho lo ha escrito para mi enseñanza y para mi salvación la iglesia de Dios no responde a los criterios de un grupo de gente la iglesia de Dios responde a una sida dicho Jehová ahora y hasta que Cristo venga nosotros somos el pueblo de Dios un pueblo que levanta su verdad por encima de las opiniones humanas y nos encanta el texto que dice es merecer obedecer a Dios antes que a los hombres pues si es merecer obedecer a Dios antes que a los hombres vamos a obedecer a Dios entendiendo que el hombre es la cabeza de lugar y de la iglesia no no queremos decir eso no no queremos decir eso porque hay miedo se puede decir eso porque hay miedo la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza por la siguiente razón él es el sacerdote porque es un símbolo de nuestro sacerdote espiritual que es Jesús la palabra de Dios no habla de esas ortodistas no habla de ese tipo de errores la palabra de Dios es clara cuando dice que el hombre así como es cabeza de su hogar ama a su esposa simboliza a Jesucristo que es la cabeza de la iglesia y ama a la iglesia y por eso tú me encuentras con pastores en la iglesia de Jesucristo porque son a quienes el Señor ha delegado para ser los ministros de su iglesia y como yo decía un pozo hace muchos días yo fui sumamente criticada por él yo puedo predicar yo puedo hablar de Dios donde quiera que yo quiera pararme yo puedo ayudar a los necesitados yo puedo dirigir un departamento pero yo no necesito ser pastora para hablar de la palabra de Dios y para predicar su mensaje yo no lo voy a entender porque yo sé que me queda demasiado me queda un minuto ¿no me queda? dos minutos porque este tema es bien largo esta parte de lo mal de lo mal pero no tenemos el tiempo así que vamos inmediatamente al libro de Salmos capítulo 127 en versículo 3 salmos capítulo 127 en versículo 3 herencia del yoga ¿qué cosa? los hijos ¿saben qué eres el dominista? el estado debe asumir la responsabilidad de los niños así la mujer tiene más tiempo para hacer las cosas de su vida los niños son un problema y por lo tanto ese problema tenemos que tratar de resolverlo y el estado no lo tiene que resolver la palabra de Dios dice una cosa el feminismo dice otra la palabra de Dios dice una cosa la etología de género dice otra tú y yo debemos mantenernos siempre de parte de la verdad porque cuando la verdad se pone en duda lamentablemente deja de ser verdad y tú y yo estamos en este mundo para encargarnos de levantar esa verdad proclamar esa verdad y vivir esa verdad claro yo entiendo que hay personas que quizás Dios no les dio hijos esa fue su voluntad pero el hecho de que Dios no les dio hijos no quiere decir que no estés proclamando que lo mejor sería que la mujer no tuviera hijos para que tuviera que vivir una vida libre y eso me lleva a mí a la tercera al tercer postular que está totalmente en contra de la misión el feminismo dice que la mujer poderosa es la mujer independiente sensual y activa la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 31 30 que la mujer ¿qué cosa? no Proverbios 31 30 ¿qué dice? engañosa es la gracia engañosa es la gracia ¿qué cosa? la mujer que tenga que va esa se va a alabar la mujer que es alabada según la Biblia la palabra de Dios y según el reino de los cielos no es la que llega tan sensual que todo el mundo quiere pedir a la y que todo el mundo quiere decir que buena está funcionando esa no es la mujer de Dios el feminismo sí dice eso que esa es la mujer que está alante alante ella y yo no te estoy diciendo cómo tú te tienes que vestir porque él se va a vestir no es tratado yo te estoy diciendo que cuando tú te portas en el espejo tú tienes que revisar cuando yo paso por el lado de un hombre ¿él me va a estar mirando las mangas? ¿él se ve con el mesoto? ¿él me va a ver que se me ve el ombligo? ¿él va a pecar por mirarme a mí? ¿eso es lo que te estoy diciendo? es súper fácil tú analizar qué me tengo que poner y qué no me tengo que poner porque cuando tú te ves en el espejo tú misma me respondes pero yo quiero decirte esta tarde que aunque yo no tengo que decirte lo que tú te tienes que poner yo sí te puedo afirmar y confirmar que tú eres una mujer es que te tienes Jehová y como te tienes Jehová debes representar a Jehová lo que quieres yo sé que me pasé perdóname lo siento lo siento Karina yo sé que le pasé pero ya fue que Tati me dio dos minutos ella es porque me dijo que me era dos minutos sí porque ella terminó antes y me rió primero de Pedro capítulo 3 versículo 1 con eso terminamos ¿cuándo ya se quieren ir? para la paveta primero de Pedro 3 1 y me dice así ¿están listos? ¿listos para este texto? ¿lo quieren ver? hay mujeres no les gusta este texto con eso terminamos perdón así mismo vosotras ¿quiénes? ¿hombres? ¿mujeres? ¿están sujetas ¿a quiénes? para que también los que no creen en la palabra sean ganados por medio de los pleitos todos los días el feminismo dice debes imponer tus derechos pelear por tu individualidad hablar con fuerza y no honrar a quien no te honre vamos a poner así mismo así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por medio de la mejor arma que tiene la mujer para ganar a un hombre su conducta porque no hay un arma más poderosa para que tú te llames a un hombre que dice ser cristiano en la iglesia pero que en su casa es un demonio que tu conducta ninguna mujer nunca ha ganado a un hombre peleándole todos los días tú puedes ganar a tu esposo honrando conforme el corazón de Dios y quiero terminar con esto hay muchas mujeres que me dicen yo no puedo honrar a mi esposo porque mi esposo no me honra a mi ni es cristiano él dice que lo es pero no lo es y como él no es sacerdote yo no tengo que ser la compañera de la unión perfecta sabes que yo le digo cuando me dicen eso estás equivocado porque la Biblia me acaba de decir que aunque tu marido no honra a Dios no sea cristiano no sea ni siquiera cerca de lo que es un sacerdote tú no estás llamada a honrarlo porque él te honra no estás llamada a honrarlo porque Dios lo ha dicho porque cuando tú honras a tu marido tú no estás honrando porque él se lo merece porque él es suelo porque él se trata bien sino porque Dios le ha dado un mandato divino y tú vas a ser una mujer obediente esa diosa que tú estás obedeciendo cuando honras a tu marido cuando tú te le paras con un gallito como si él fuera un niño y tú fuera su mamá tú estás siendo agente del diablo en tu hogar y estás destruyendo tu familia su mente que se ordenó porque él lo merece sino porque Jehová lo ha ordenado y si él lo ha ordenado yo lo voy a obedecer Dios te le diga amada que se prende contigo con tu hogar con tus hijos con tu familia y que esto que acabamos de decir no solamente se queda en tu corazón sino que tú seas una fruta o gotora de este mensaje amén